Y luego hay otro grupo, que son los pseudo-intelectuales, que también actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta, esos legitiman con toda una retacería de pseudo-teorías el por qué tiene que mantenerse el régimen, se atreven a hablar de libertades, acuden a invocar la democracia y todos ellos o la mayoría, también para no generalizar, al servicio del régimen, vendidos o alquilados, vividores al servicio del régimen de opresión, aparentemente académicos, estudiosos, pero nunca defienden al pueblo, son vasallos, son empleados serviles de la oligarquía en los países. Nosotros estamos viviendo tiempos excepcionales, interesantes, momentos estelares en nuestra historia, porque están cayendo máscaras y todos los que simulaban se están descubriendo, tal cual.